Gracias por ver el video Gracias por ver el video La mirada fría a nivel del horizonte no expresa nada Es el cuerpo sin edad La voz, si surgiera, tampoco tiene edad Sobre todo cuando se trata de un unipersonal Hay un diálogo permanente en el comienzo del proceso de ensayos Del director con el actor En este caso de la directora con la actriz Los quince Liviana, quince Mirada Quince Quince años Alberto Alberto Ay, tengo una duda de química, Alberto ¿Qué te importa? Ah, boba, era para saber nomás ¿Qué te importa? Me cae bien el loco, che Solo una noticia hace detener el cuerpo de quince Me voy a lo de la agua Mañana ¿Por qué? No importa Sos chica Ya te acostaste con Daniel Es el cuerpo que sabe del sexo Ya sabes que tu hermano no vuelve Recorremos el espacio con el cuerpo de veinte Todavía liviano, joven Con ganas de ser feliz En algunos momentos, por ejemplo Yo encarno el personaje al que ella se dirige Es decir, el hermano desaparecido Al que le sigue escribiendo cartas Aunque ya no las envía En otros momentos soy la otra voz de ella Lo que le falta decir Lo que no se anima a decir Lo que no se anima a contarle al hermano Y ni siquiera se anima a decírselo a ella misma Buscamos una diagonal Puede ser una diagonal de la luz Y en esa diagonal me voy transformando a cuerpo de treinta Ya me pasaron algunas cosas Que mejor ni acordarse Eso, a ver, en ese caminar para atrás Voy pasando a treinta y cinco años Casi no hay diferencia con treinta, ¿no? No se tiene por qué notar nada de ancianidad Ni nada, por supuesto, soy joven Tengo cuarenta y cinco Cuarenta y cinco ¿Qué fecha soy? ¿Te acordás? Muy joven Fue el 27 de noviembre de 2014 Me parece que es viernes 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 27 El jueves fue ayer que viniste igual Que te equivocaste, Teresa Viernes 27 de noviembre 28 28 28 Viernes 28 28 Teresa se ríe ¿Por qué no se va a reír? Con cincuenta años se puede reír perfectamente Viernes 28 de noviembre de 2014 De 2014 Vamos a escribirle, Alberto No sé, yo respondo a esa voz Y me entrego ahí Que eso es, está bueno también de la voz Entregarme a eso que vamos a jugar hoy Que de repente, capaz que ayer Sandra me dijo algo Pero hoy no sé qué es Hoy me trajo diez cartas más que nunca las habíamos usado Y que no, y probamos con eso Y eso también es lo divertido que tiene Lo que te hace en el momento Estar, no sabés que viene No es igual al de ayer Ni al de antes de ayer Antes de sacar el cuaderno ¿Qué pasa si buscamos distintas maneras de meternos en el bolso? Puede ser la manera realista de sacar el cuaderno Y una manera más extraña, tal vez Capaz que sigue metiéndose hasta el codo ¡Ah! Cabeza, explorando eso, ¿no? ¿Entra la cabeza completa en el bolso? Como si el cuaderno no estuviera O el bolso fuera un abismo Que no tuviera fondo ¡Ah! Cuesta encontrar ese cuaderno, ¿no? No tiene fondo el bolso La última es del 25 de diciembre del 90 Pero en general En el proceso de entrenamiento actoral Lo que usamos por foto es Interrumpir lo que estás haciendo En ese momento Para escuchar otra cosa Y cambiar de rumbo, por ejemplo O hacer un paréntesis También que es muy interesante El paréntesis de la acción Es decir, viene con una actitud Viene desarrollando una performance Y de pronto para Para empezar con otra cosa Y después retoma O quiebra y ya no vuelve más A lo que estaba haciendo, ¿no? Depende Foto Cuerpo poético Ya Burbujas de gas Atrapadas en el fondo de un pantano Cada recuerdo Cada recuerdo una burbuja Cada recuerdo una burbuja Explotan Y salen a la superficie Explotan y salen a la superficie Dejo el cuerpo poético Ya ¿Cómo se sienta Teresa con 50 años? ¿Cómo mira alrededor? ¿Cuántas cartas ya le escribiste a Alberto? Unas cuantas, ¿no? Alberto Hoy fui un día cansado Sigo ordenando las cartas Y por qué irme por favor Y ella desde el personaje Sin salirse de esa extraña concentración, ¿no? Que es como un estado doble Porque me está escuchando Me está contestando Pero a la vez está metida En Teresa Que es el personaje, ¿no? En este caso El único que ve El espectador Aunque hay muchos Que Este Se nombran Y se alude A muchos personajes En realidad Hay muchos ausentes El gran antagonista Es el hermano desaparecido, ¿no? ¿Qué soñaste ayer? Otra vez lo mismo ¿Qué? ¿Qué soñaste? Con un cadáver A la brilla de la plaza Parece un momento inflable No tiene cara Nunca le puedo agarrar la cara ¿Qué es eso, Teresa? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo era el ahogado? Tenía unos pantalones Estaba hinchado Y le salían algas De las piernas De la boca De la cara ¿Cómo era eso? ¿Qué le salía? Algas Algas ¿Por qué? ¿Cómo hace desaparecer El cuerpo de ese hombre Ahogado? Ni sacar Así no desapareció Ahí está ¿En qué se convierte? A mí lo que me gusta es Es como entrar en un juego Estás ahí Y estás ahí Y entraste en ese juego Y de repente Es lo que ella ha comentado Y ella es el hermano Es el director Y vos estás ahí Y tenés toda la libertad Para proponer cosas también Que es otra cosa Que me parece Que está buenísima El trabajo con Sandra Que es súper generosa Como directora Más allá de que tenga algo De repente Que ya lo pensó Siempre está la posibilidad De acomodar cosas Y de proponer Y eso está bueno Más allá de que tenga algo Más allá de que tenga algo Y eso contiene En ambos extremos De ese hilo de la vida Antes y después de la vida Estamos muertos Si lo mezclamos Con el cuerpo poético El ponernos hilo Para que De pronto no parezca Que nos está complicando O que nos estamos enredando Es como Lentamente Estiralo Dejalo Dejalo al hilo Que proponga Tranquilo Eso así Y ya está Ahí va Como que fuera Lo más lógico del mundo Que Que el hilo Se enreda Y no me hace caso Lo que Estuvimos probando Hoy En el proceso De trabajo De la obra 1975 Es El tipo De Cuerpo Expresivo De la actriz En primer lugar Hay lo que le llamamos Un cuerpo epistolar Que es el cuerpo Cotidiano Si se quiere Más común De la actriz Y después está El cuerpo poético Que es cuando Ella se desestructura Desestructura Incluso Su Columna vertebral Sus gestos La mirada Y Tiene Una expresión Diferente Al devenir Normal Del relato Y llegó el momento De rejuvenecer Y despojarme Del vestido Cuerpo poético Y me voy Despojando Del vestido Y me voy Quedando Chiquilina De 17 Mientras Voy contando Que es lo que Quiero hacer A donde me quiero Ir con Daniel Vamos a hacerlo En dos o tres Fotos O más De pronto A medio Sacar el vestido Stop Hablo Vamos a tratar De no hacerlo Todo a la vez ¿Verdad? Adelante Con donde quieras Capaz que buscando Aquella luz verde Como habíamos buscado La otra vez O cualquier otro lado Puede ser En un lugar Solo del espacio No Tiene aquella verde Puede ser En un lugar Solo del espacio O puede ser Avanzando Esa es una linda foto Por ejemplo Me voy a ir A la cerveza Con Daniel ¿Y dónde se van A quedar Che? En una carpa En una carpa ¿Quién tiene carpa? A ver A ver Ponete de vuelta Eso Y quedate Como Hiciste como Una torsión Así Eso está bueno Para hablar así Una carpa chica Sin piso De Daniel ¿Y qué le ponemos? Le ponemos a ponerlo En el piso A la cumpera Y me voy a dormir Claro Claro, sí ¿Qué viste en la playa El otro día Que llegaste con Daniel? ¿Te acordás De lo que viste? Salimos a caminar Por la playa De mañana Sí Y a unos metros Vimos un cuerpo De un ahogado La corriente Lo había acercado Hasta la orilla Y estaba lleno de oro Ahí podía haber Un quiebre Del cuerpo Cada tanto Están encontrando Cadáveres En las costas Al otro día Salió en el diario Y encuentran Un cadáver De un hombre En las costas De Atlantis Daniel, por favor Tengo miedo Y si yo te pregunto A vos ¿Qué viste En la playa De esa mañana? A mi persona Un ahogado De cuerpo hinchado A unos 60 metros De donde estábamos Teníamos La misma edad Que tiene el personaje Cuando lo cuenta Es decir 17, 18 años Tenía pantalones Y no se le veía La cara A esa distancia Pero además Estaba deformado Por la hinchazón Debía de haber estado Dos o tres días En el agua Estaba rodando Por la orilla Del agua ¿Y sabe que no se va a romper? ¿Y no se rompe? ¿Puedes pegarse? ¡Puedes pegarse! ¡Puedes girarse! ¡Ay! Es atroz, es atroz. Es atroz, es atroz.